A partir de los primeros días del mes de septiembre, las personas discapacitadas en nuestra comuna que se encuentran registradas en el Servicio Nacional de Discapacidad podrán utilizar una sala quinésica que se implementará en la Escuela Humberto Moab. Por medio de un proyecto que se adjudicó en la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Casalanca, se podrá implementar esta sala quinésica en nuestra comuna, que además se convierte en el primer centro de rehabilitación en Casalanca. Mariela Aranda encargará el Departamento de Discapacidad de la Municipalidad de Casalanca con más información. Este es un proyecto que ganamos como Oficina de Discapacidad con la Municipalidad, en la cual se ganaron 8 millones de fracciones para implementar la sala quinésica y volverla el primer centro de rehabilitación abierto a la comuna, en el cual se van a atender niños de 0 a 18 años que necesiten rehabilitación y de 18 hacia los adultos mayores que estén inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder obtener la atención, porque va a ser gratis, deben tener el carnet de discapacidad. Así van a poder tener acceso a la sala quinésica. Respecto a qué tipo de tratamiento se podrán llevar a cabo en esta nueva sala quinésica, Mariela ha señalado lo siguiente. En un principio con rehabilitación física, por eso es que tenemos un quinesiólogo que va a trabajar con máquinas, con pelotas, con paralelas. Es rehabilitación física en un principio. La idea es que en un futuro podamos tener otros profesionales. La sala quinésica se podrá comenzar a utilizar desde los primeros días del mes de septiembre, por lo que es una excelente noticia para las personas discapacitadas de nuestra comuna. Si usted se encuentra interesado y desea inscribirse para su tratamiento o rehabilitación, ponga atención a las palabras de Mariela. El convenio se firmó recién. Hoy día se envió al Senai, porque lo enviaron ayer. Así que la plata debería estar aquí a fin de mes, y ahí la salita partiendo, yo creo que los primeros días de septiembre va a poder ya darle el beneficio a las personas. Las personas que quieren tener acceso a la sala quinésica, como tienen que tener el carnet de discapacidad, es presentarlo directamente en el colegio conmigo. Y si no lo tienen, venir acá a la oficina para yo poder ayudarle a tener el carnet de discapacidad. Un dato importante nos señaló Mariela respecto a la cantidad de personas discapacitadas en nuestra comuna. Esta cifra asciende a 2.831, por lo que esta nueva sala quinésica es de vital ayuda para ellos. Acá, aparte que los chicos que van a la Teletón, de repente tienen hora cada seis meses, o de repente justo se enferman y no pueden ir. En cambio acá estamos a un paso. Las mamás pueden traerlo, no necesitan movilización. Y en un futuro la idea es llevar esto también a las partes rurales, donde no pueden tener acceso a salir, sino que nosotros llegará a ellos. Finalizando la entrevista, Mariela destacó el compromiso de los casalanquinos en apoyar a estas personas que poseen capacidades diferentes. Yo voy a estar muy agradecida a la comuna porque a pesar de que como oficina no cuento de repente con los recursos necesarios para poder ayudar, tengo varias manos que me ayudan. Tengo gente que viene y me dice, ¿sabes qué? Yo sé soldar, si necesitaría arreglar una silla de ruedas, llámame. ¿Sabes qué? Yo quiero apadrinar a una persona que no tiene dinero. Yo la apadrino, le compro mercadería. Los vecinos ayudan mucho, así que yo creo que parte por ahí seguir creciendo de esa manera, independiente si haya Teletón, si haya una entidad que apañe, sino que nosotros mismos como seres humanos nos demos cuenta que existe un otro. Yo creo que uno de repente tiene que ver lo bueno también de la vida, no siempre enfocarse en lo malo, en que no hicimos, en que no dieron. Acá yo quiero dar las gracias a todos los que colaboran conmigo y que me pueden entregar ayuda para ayudar, así que yo mil gracias por eso. Yo recibo ayuda toda, a mí por haber, jamás digo que no, así que que vengan a ver mi oficina o me llamen a mi teléfono, que es el 2277469, y acá en la oficina, al lado de los mil, que es más conocido, donde me encuentran.